...de Boniek, vea lo que va a hacer Muma Bernardes, en ataque enganchado, va a mandar un centro, la pelota le va a dar con el pecho de la comoda a Maynard y este es un golazo de Juan Carlos García. Se quedó como estatua el portero Tim Howard, la verdad que quién se pudo haber imaginado que Juan Carlos García de chilena marcaría un golazo. Un gol que seguro repasará el mundo entero, una gran anotación de Juan Carlos García. Y más allá de la anotación Orlando, yo diría que es un momento extraordinario para Honduras. Rescato lo de Muma Bernardes, el ir a pelear la pelota, la vuelve a ganar y ahí mete un centro que habilita a Maynard Tigueroa para Juan Carlos García que nos deja con esta obra fantástica para poner el gol del empate de Honduras y dejarnos un nuevo aire para el segundo tiempo para mejorar, para componer algunos detalles porque creo que Honduras ha sido superior y tampoco está muy difícil que podamos ganar este partido. Se ve ganable, superable el partido, así es. Nuevo tiro de esquina de Bonier. Aquí ya está momento de la repetición justamente de la jugada del gol. Cómo la gana Muma Bernardes, que queda en la zona de ataque. Manda el centro y cómo acomoda esa pelota con Mario Norte. Cómo la gana Muma Bernardes, que queda en la zona de таких plantaciones. Gracias por ver el video.